Dos nuevas medidas migratorias comienzan a implementarse durante el mes de febrero acá en Estados Unidos. La primera de ellas comenzó el pasado 1 de febrero y se trata de las peticiones de visados para familiares que ahora deben realizarse directamente en una oficina de migración acá en Estados Unidos. Es decir, esas peticiones que se realizaban o se adelantaban en embajadas de Estados Unidos en cualquier país fueron suspendidas y desde ahora en adelante estos trámites deben realizarse en territorio estadounidense. El detalle es que el Servicio de Inmigración comenzó desde el año pasado a cerrar sus oficinas en la gran parte del mundo y han quedado algunas oficinas en diferentes lugares y decidieron que lo maneje el Departamento de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Las embajadas americanas. El detalle está que aunque tú estés viviendo fuera del país y quieras presentar tu solicitud en la embajada americana siempre vas a tener que venir a los Estados Unidos a vivir seis meses porque ese es requisito legal. La otra medida que entrará en vigencia el próximo 24 de febrero es la de carga pública. Es decir, las autoridades migratorias ahora tendrán que evaluar si alguna persona que esté solicitando residencia acá en Estados Unidos es considerada como una carga pública. El aborgado Jorge Rivera nos explica de qué se trata esta medida y qué puede ser considerado como carga pública en Estados Unidos. Hay dos pruebas. La primera es si tú has recibido ayuda del gobierno por doce meses consecutivos en los últimos tres años. Específicamente del welfare, que son los cheques del gobierno, SSI, TANF, luego los food stamps, que es lo nuevo. Los nuevos son las últimas tres. Los food stamps, las estampillas de comida, Medicaid, la ayuda de la salud y Plan 8, que es la ayuda de la vivienda. O sea, estas últimas tres es lo nuevo. Y ahora, si tú lo has recibido anteriormente, te descalifican. Pero puedes renunciar a estas últimas tres antes de febrero de 24. Pero también evalúan tu situación económica para ver si tú eres propenso a pedir esa ayuda en el futuro. Es la información que tenemos hasta el momento. Estamos pendientes de lo que ocurre en el sur de la Florida.